¡Suscríbete al canal! Una nota que teníamos pendiente, el mano a mano con Luis Islas, ex arquero, entre otros clubes de Estudiantes de la Plata, independiente de Avellaneda, la selección argentina de fútbol, Huracán. Bueno, Islas estuvo hace algunos días en nuestra ciudad, invitado por la Peña Roja Libertadores de América, que celebró sus 47 años de vida y el ex arquero fue el invitado especial. En esta primera parte de la entrevista de la charla con Luis, hablamos de sus inicios en Chacarita, donde debutó nada menos que con 16 años, de la mano de Federico Pizarro, quien se la jugó por este joven arquero, su paso por Estudiantes de la Plata y obviamente también su formación como arquero, hasta transformarse en uno de los referentes del arco en nuestro país. Yo tenía 15 años y estaba jugando en la novena, en la pre-novena, automáticamente juego 6, 7, 8, 10 partidos en reserva, me suben a primera, llega Federico Pizarro y me dice, pide usted el sábado a taja, con 15, 16 años, no era algo normal, pero bueno, gracias a Dios Chaca fue un paso muy importante, para mí fue el primer paso con tan cortita edad. Luis, ¿te preguntaste alguna vez qué hubiese sucedido si el día que vas a probarte Argentinos Juniors, en lugar de encontrar piedras como arcos, hubiese sido otra la estructura? Digo, ¿te preguntaste eso? Sí, sí, mil veces. Pero a ver, no lo tengo como reproche, yo me acuerdo que a los 14 años fui a probarme a Argentinos Juniors, a Malvinas, a Sargentina y Narata. Me acuerdo que un día de lluvia pusieron dos piedras como arco, había otros arqueros, me probaron 10 minutos, 15 minutos, en realidad no me dieron bolilla. Entonces yo dije, ¿cómo me van a probar así? Yo ya ahí tenía 14 años, ya te das cuenta del carácter, la personalidad. Le digo, ¿por qué me probaron así? No me dieron más tiempo. Y le dije a mi papá, no voy más, papá, no voy más. Al año, al año y monedita aparezco jugando en la primera de Chacarita. Yo creo que es la vida, ¿no? Es decir, la vida quería que yo arranque en Chaca. Y la verdad yo te tengo que decir, yo como arquero fui aprendiendo solo. Yo esto es algo que lo digo con mucho respeto. A mí no hubo una sola persona, y creo que no está bien, creo que no está bien. No hubo una sola persona que en el arco me haya dicho, sobre todo de chiquito, ¿no? Mirá, hace esto, hace esto, mirá que así te va a ir mejor. Yo nunca tuve un maestro, un tipo que me potencie. Creo que fue un grave error de quizás muchos entrenadores que he tenido, ¿no? Al no detenerse a decir, mirá, a Luis que tiene 15, 16, corregíle esto. No, no hubo nunca un tipo que me potencie en ese aspecto. ¿Por qué no los colegas que ya tenían cierta experiencia y que no transmitieran eso, no? Sí, mirá, está bueno eso. El Chino Benítez es un arquero de estudiante, amigo mío hoy de la vida. Trabaja como entrenador de arquero también en mi cuerpo técnico, somos amigos. Claro, él me decía, mirá lo que me decía, Luis, yo tenía 30 años, venía este pendejo de 15 años, me rompía todo, entrenaba, volaba de palo a palo, me sacaba del puesto, te queríamos matar. En ese momento me odiábamos, este pibe de 15 años, después nos hicimos amigos. Entonces yo creo que yo generaba un poco eso, ¿no? Un pibe de 15 años que a los 17 años pasa a la selección mayor, a los 17 pasa a estudiantes de la plata, a los 19 ya tiene un mundial, competía con el pato, el pato filó para mí era mi ídolo. Y a los 17 años yo estaba en la selección con el pato, un monstruo el pato, pero yo le digo, yo quiero jugar. Entonces yo creo que mi edad y mi carrera a mil hacía que la gente a veces, y este qué hace acá, ¿no? ¡Bien! No pudimos obviar en la charla con Luis Islas de su paso por Independiente de Avellaneda, club en el que es un verdadero ídolo de la gente, donde conquistó sus triunfos más importantes. Estuvo tres ciclos, en los 80, en los 90 y en los 2000, ya en el nuevo milenio, participando y justamente cerrando su campaña, atajando en Independiente. Hablamos de eso y hablamos también de su proceso como entrenador. Ha estado dirigiendo distintos clubes y viene de acompañar nada menos que a Diego Maradona en sus dos últimas excursiones de Diego por Ucrania y por el fútbol mexicano, en Los Dorados. Esto nos decía. En ese momento el clásico, es decir, el partido de estudiantes e independientes eran partidos, ¿viste? Muy, muy fuertes, muy intensos. Entonces llegaba al arco de Independiente el arquero de estudiantes. Entonces yo tenía que demostrar. Por eso digo que el hincha de Independiente está grabado a fuego en mi vida, porque empezamos con las convivencias, con los partidos, con las alegrías, con las derrotas. De a poquito yo me daba cuenta que el ex arquero de estudiantes ya pasaba a ser el arquero nuestro, el arquero de Independiente. Entonces ya en esa primera etapa ya la gente estaba fuerte, quizás uno, no sé si llegaba a ser ídolo ya, pero ya había un cariño, un reconocimiento. Después me voy, cuando vuelvo la segunda vez también, no sé, la palabra ídolo, a mí no me gusta sentirme ídolo, pero sí me siento muy querido, muy respetante. Ni hablar de la tercera etapa ya era algo monstruoso. Y mi cuarta etapa como entrenador ya ha grabado a fuego en mi vida. Además Luis, en ese segundo ciclo, en los 90, levantás casi, bueno, gran parte de los trofeos que tenés en el fútbol como jugador los levantás con el rojo, el clausura, la recopa, la recopa a Vélez, la supercopa a Boca. Exactamente. Fue un año, un año y medio brillante, brillante desde los títulos, ¿no? Un equipo que, yo digo que ese equipo, si se hubiese mantenido, porque después se desarma ese equipo, lo hubiesen mantenido, era un equipo que ganaba y ganaba, y ganaba copa y ganaba títulos. ¿Por qué? Porque tenía una idea de juego muy clara, tenía un plantel fantástico, había individualmente jugadores de un nivel altísimo. Lamentablemente, después que le ganamos a Vélez en Japón, la recopa, el equipo se empieza a desarmar. Y hubiese sido una continuidad de títulos fantásticos. Bueno, con Diego compartiste vestuarios, ¿no? Lo enfrentaste, compartiste vestuarios, y ahora venís de compartir nada menos que la posibilidad de dirigir, ¿no? Ya has estado con otro referente del fútbol argentino, como el Tolo, con quien seguramente creciste y mucho, ¿no? Sí, independiente. Exactamente. Y ahora con Diego, ¿cómo es Diego? ¿Cómo es estar con Diego? Mirá, primero, mal técnico no debo ser. Porque si me llama el Tolo para dirigir con él, y me llama el número uno del mundo, que es Diego, para dirigir, entonces uno debe saber de esto. Entonces a mí me llena de felicidad. O sea, con el Tolo no fue muy bien también. En Independiente hicimos dos campañas brillantes, estuvimos a punto del ascenso, de ganar el campeonato. Con Diego en los Emiratos conseguimos el ascenso, terminamos todo el año invicto. Y en Dorados, con un equipo que ya estaba armado, que ya estaba último en la tabla de posición, con siete partidos jugados. Es decir, con todo en contra, lo llevamos a jugar la final del campeonato. Entonces la pasamos muy bien, hicimos un trabajo enorme. Estar con Diego, yo siempre digo lo mismo, es un placer muy grande, pero también es una responsabilidad muy grande. A mí como entrenador, porque tienen que aparecer los resultados. Diego genera como nadie. Pero compartir un vestuario, compartir un banco de suplentes, compartir un equipo con Diego es fantástico. Cuando termina mi contrato, que tomo la decisión de empezar a dirigir con mi gente también, y volver a Argentina, se lo dije personalmente, digo, Diego, te deseo siempre lo mejor. Yo quiero que a Diego le vaya siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!